Música 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 Coni, coni Coni ¿Qué sabes? Coni 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 Y ahora estoy sufriendo Me quemo por dentro Por seguir tu amor Por seguir tu amor Y me agresé Soy su serviz que te quiero Por seguir tu amor A ver, es Connie, lleva la idea de la vuelta Por seguir tu amor Y ahora estoy sufriendo Y ahora estoy sufriendo Me quemo por dentro Por seguir tu amor Y ahora estoy sufriendo Y ahora estoy sufriendo Y ahora estoy sufriendo ¡Bravo!